El gobernador de Nuevo León presentó a través de sus redes sociales el nuevo edificio de la nueva fuerza civil del estado. En el render se puede ofrecer una torre de 16 niveles con fachada totalmente de cristal para albergar las nuevas oficinas de seguridad pública de Nuevo León. De acuerdo con información de Samuel García, la nueva fuerza civil incluye la creación de la división blindada y la división aérea para brindar seguridad a los neoloneses y a toda la población. Este edificio será el mejor headquarter de México. Estará ubicado sobre avenida Molón Esprieto y será una especie de C5. Se supo que comenzará su construcción en este año 2024 como parte de los preparativos del corredor FIFA. Ha sido todo por hoy, suscríbete si te gustaría enterarte de más noticias como estas.